Nacho Escartín, secretario general de Podemos en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Escartín. Hola, buenas tardes. Un pacto a cinco, nada más y nada menos. A pocos días de que, a nivel nacional, PSOE y Unidas Podemos, su partido, no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. ¿Es usted el ejemplo que debe seguir Pablo Iglesias? Aquí en Aragón no es tan grande la novedad. Venimos de una legislatura en la que todas las políticas públicas, presupuestos y leyes han sido gracias a los pactos entre PSOE, Podemos, Chunta, Aragón y Tizquera Uribe. En este caso nos faltaron 900 votos en la provincia de Zaragoza para tener mayoría absoluta y ha tenido que entrar la suma del partido aragonés para conseguir una mayoría amplia, transversal, que permita blindar los derechos adquiridos y seguir mejorando Aragón y eso es lo que hemos pensado para alcanzar este acuerdo. Señor Escartín, ¿qué tienen ustedes que ver con el partido aragonés? Un partido que también ha pactado con la derecha. ¿Qué tienen ustedes en común para que hayan sido capaces de firmar un acuerdo con más de 100 medidas? Hemos llegado a un acuerdo de 132 medidas porque hemos sido responsables, hemos pensado en el interés común y sobre todo nos une el amor por Aragón. En este momento en el que Vox, como partido ultraderecha, está amenazando el equilibrio territorial en España y está amenazando el autogobierno, que tan bien nos ha ido en Aragón con el Estatuto de Autonomía y el reconocimiento de derechos históricos propios y también, por supuesto, de derechos y libertades para los aragoneses, creemos que ese ha sido el punto de partida para un proyecto para los próximos años en el que pensemos en Aragón, en la singularidad de nuestra tierra y sobre todo en las personas. Que sean las personas con sus derechos, con los servicios públicos y con las oportunidades quienes vertebren lo que va a ser la acción del próximo gobierno de Aragón. Señor Escartín, ¿usted va a entrar dentro del gobierno del señor Lambán? Mira, otra característica de esta negociación es que no hemos antepuesto los nombres, de hecho, no te puedo decir los nombres del próximo gobierno de Aragón. Lo que sí que sabemos es qué va a hacer el próximo gobierno de Aragón, por una parte, va a blindar derechos y va a ampliar las oportunidades y libertades de los aragoneses y ahora toca que decidamos, en este caso será, si finalmente Javier Lambán es el presidente de Aragón, decidir qué personas serán las que lo ponen en marcha. Lo que sí que tenemos claro es que no hay vetos, que tanto Chunta Aragón exista, como el PAR, como Podemos-ECUO y el PSOE vamos a formar parte del próximo gobierno de Aragón. Esto es una característica importante también. Señor Escartín, veo yo muchas diferencias, y usted las está poniendo de manifiesto, creo que no de manera gratuita, muchas diferencias con respecto a cómo fueron las negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, o entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Yo creo que Aragón puede ser ejemplo, pero no solamente de lo que hoy celebramos, sino que en Aragón durante décadas ha habido gobiernos de coalición. Cuando no ha habido mayorías absolutas, el partido que ha ganado las elecciones ha buscado la mayoría con otros partidos que se acercaban a sus principios programáticos. Creo que ese es el punto de partida de cualquier negociación aquí en Aragón. Aragón hemos sido, además, prudentes, pero sobre todo todos partíamos de la premisa de que queríamos alcanzar el objetivo de que hubiera un acuerdo. Yo no sé si el PSOE a nivel estatal, si Pedro Sánchez, tiene como objetivo fundamental que haya finalmente un acuerdo. Eso es lo primero que habría que preguntar a las partes. Por parte de Unidas Podemos se está diciendo que sí, que el objetivo es que haya un gobierno lo más progresista posible. Al igual que aquí en Aragón, Podemos dijimos, queremos el mejor gobierno posible. Y a partir de ahí las partes tienen que ponerse de acuerdo para qué políticas van a poner en marcha y luego qué personas van a estar en el Consejo de Gobierno en el caso de Aragón o en el Consejo de Ministros en el caso del gobierno de España. Señor Escartín, ¿usted cree que Unidas Podemos a nivel nacional debería cerrar un acuerdo programático con Pedro Sánchez y dejarle gobernar quedándose fuera del Ejecutivo? Al igual que a nivel estatal, mis compañeros y compañeras han respetado el mandato que tenemos los aragoneses en definir aquí cómo va a ser el futuro gobierno de Aragón. Yo respeto mucho también a los negociadores de Unidas Podemos para que lleguen a mejor puerto. Lo que sí que tengo claro es que la mayoría de los españoles, y aquí hablo también, la mayoría de los aragoneses queremos que haya en septiembre un gobierno lo más progresista posible, un gobierno que afronte los retos colectivos de todos los españoles y lo que me toca a mí, los de los aragoneses. Y creo que la mejor garantía para que esto sea posible es que Unidas Podemos participe activamente en la gestión del próximo gobierno de España. Para terminar, señor Escartín, ¿un acuerdo de gobierno con cinco partidos puede dar lugar a un gobierno estable que dure cuatro años? Sí, hemos estado los últimos cuatro años llegando a acuerdos, cuatro fuerzas, las cuales dos estaban dentro del gobierno, PSOE y Chunta, y dos estábamos en una oposición responsable. Podemos Izquierda Unida. En este caso lo que hace falta es llegar a equilibrios, charrar mucho, dialogar mucho entre las partes, saber cómo vamos a gestionar las diferencias que puede haber, y sobre todo pensando siempre en que tenemos un preacuerdo, qué es bueno para Aragón, qué es bueno para las y los aragoneses, y qué es el que va a vertebrar las políticas públicas de los próximos cuatro años, pensando también con mirada larga en que los retos que tenemos no son solamente cortoplacistas, no son solamente locales, sino que con una acción local hay que tener una mirada larga en el tiempo, y también en el ámbito territorial para que nos vaya bien a todos. Por curiosidad, señor Escartín, ¿cuánto tiempo han estado ustedes negociando? ¿Cuántos días, cuántas horas, semanas? Desde el 26 de mayo empezamos expresando las diferentes partes, la voluntad de alcanzar acuerdos, y sinceramente son las últimas horas, los últimos días, donde los equipos negociadores están todo el tiempo negociando, charrando, conversando, no te podría decir el cómputo global de horas, pero son muchísimos días de trabajo, y lógicamente cada uno en el seno de los diferentes partidos, ver hasta qué punto cedes posiciones, vas evolucionando, porque al final la política no es una foto fija, sino que va cambiando en las semanas y en los días, eso es lo que hemos hecho, y bueno, pues ha sido un trabajo de gente, 24 horas, 7 días a la semana, y al final lo bonito es que hemos llegado a un buen resultado. 48 horas negociando, no, han estado ustedes más, por lo que veo. Sí, a todas horas. Muchísimas gracias, señores Cartin, pues nada, descanse, que lo necesita usted seguro, y estaremos pendientes de ver cómo funciona ese gobierno a 5, pero por lo que veo, es Aragón una excepción dentro de España, tienen ustedes cultura de pacto. Gracias por atendernos, un saludo. Bueno, Aragón, Valencia, Canarias, Baleares, Navarra por ahora, excepción no, que empieza a ser ya la norma, muchas gracias a vosotras. Sí, esto es verdad, lleva usted razón, lo que pasa es que como me dice, que lleva muchísimos años en Aragón gobernando en coalición, por eso se lo decía, pero lleva usted razón, después de las elecciones autonómicas, tierra de pacto, no ha quedado más remedio, no ha quedado más remedio en muchos territorios que hacer gobiernos de coalición. Lo dicho, suerte, gracias por atendernos. Un saludo. Gracias a vosotras y a vosotros.